Así es, muchísimas gracias Carlos, un gusto y por supuesto consejero Marcantonio Valle, muchísimas gracias por estar con nosotros. Consejero, gracias por estar con nosotros. Y Carlos, lo platicábamos hace unos instantes, la sesión del Consejo General ya terminó, pero me gustaría que retomáramos este minuto de silencio que se rindió en honor a las víctimas de este proceso electoral, Marcantonio. Mira, se dio un número ahí en el Consejo de poco más de 130 personas que lamentablemente fueron ultimadas en la etapa del proceso electoral que está hasta el momento. Y obviamente ahí se planteó la posibilidad de un minuto de silencio en memoria de ellos para expresar un esquema de rechazo de parte del Instituto y de los partidos políticos a estos actos de agresión que lamentablemente hicieron que fallecieran estas personas. Nosotros estamos confiados que el día de hoy la jornada electoral va a transcurrir en calma, que las casillas van a funcionar durante las 10 horas para las cuales están previstas y por fortuna tenemos reportes de que hay una participación masiva de los electores. Ojalá que tengamos una participación copiosa que rebase los estándares del 64% que ha sido lo más que hemos logrado en las últimas tres elecciones presidenciales.